No, no acepto ningún cargo. En el orden de ideas, este despacho accediendo a lo peticionado por el señor fiscal y en consecuencia impondrá una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y tipificada en el artículo 307, literal la privativa de la libertad, número al primero detención preventiva en establecimiento de reclusión al señor Juan Manuel Díaz Payares, plenamente identificado con el número de cédula 1.007.400.000. En el orden de ideas, este despacho 145.007.86 es pedida en el municipio de Las Aguas de Ibérico Cesar por cuando se considera que se satisfacen los requisitos señalados en la ley que ya fueron citados. En virtud de lo anterior se emitirá la correspondiente orden de carcelación, en este caso, a la cárcel judicial de la ciudad de Valledupar con destino a las autoridades competentes para efectos de ley. Un juez de la República envió a prisión a Juan Manuel Díaz Payares, alias Guancho, señalado de ser el responsable del asesinato de Andrea Bermeo el pasado 27 de septiembre en la vía que comunica a la Loma de Calenturas con La Jagua de Ibirico, en un aparente robo. La víctima, quien se dirigía a bordo de una motocicleta a su tierra natal, La Jagua de Ibirico, en compañía de un joven quien resultó herido, recibió un impacto con arma de fuego por delincuentes que robaron el vehículo en el que se desplazaba. Este hecho causó indignación por la comunidad y el senador Didier Lobo, tío de la OXISA, rechazó el crimen y exigió, al igual que el resto de la ciudadanía, justicia por este vil homicidio. Guancho no aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y tentativa de homicidio. Sin embargo, el togado consideró que había suficientes elementos materiales probatorios que incriminan al procesado, por lo que lo privó de la libertad. Se desplazaba el señor Sergio Andrés Zapata en compañía de Andrea Carolina Bermeo Chogo, a bordo de una motocicleta, momento en el cual son interceptados por Juan Manuel Díaz Payares, alias Guancho, y otros dos sujetos que se movilizaban como tripulantes en una motocicleta, bloqueando la vía al señor Sergio Zapata y logrando de esta manera de que se detenga y descienda del vehículo, quedando Andrea Carolina Bermeo Chogo sentada en el asiento trasero de la motocicleta. En ese momento, el señor Díaz Payares procede a desenfundar un arma de fuego y dispara en una ocasión en contra de la humanidad de Andrea Bermeo, impactándole en una oportunidad, provocándole así entonces graves heridas y produciéndose finalmente como consecuencia de ello la muerte de dicha persona unos minutos después. Consecutivamente, Díaz Payares apunta a la altura de la cabeza del señor Sergio Zapata y dispara, quien logra cubrirse rápidamente recibiendo la herida en el brazo izquierdo, quedando este gravemente herido. Finalmente, Díaz Payares y acompañantes logran despojar de su pertenencia a Andrea Carolina Bermeo Chogo y llevarse la motocicleta de propiedad del señor Sergio Zapata. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.